bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a continuar con los vídeos del toma corriente inteligente de la marca broadband link como habíamos visto en los vídeos anteriores el 1 cómo lo voy a usar el número 2 cómo crear un registro dentro de la base de datos de broadband link con el correo electrónico y una contraseña y ahora ya tenemos cómo vamos a añadir el dispositivo nosotros estamos en Guayaquil Ecuador cualquier consulta o duda me puedes escribir o darnos algún tipo de proyecto nosotros en el vídeo anterior descargamos la pps y ya tenemos añadida o relacionada a un usuario y una contraseña ahora yo de ese seto necesito es añadir el dispositivo en este caso viene a ser es un toma corriente a la apps me como yo ya di los parámetros que estaba en guayaquil que estaba en el guayas que estaba en ecuador él me dice cuál es la temperatura y la humedad que está actualmente y me da el entorno general yo puedo ponerle más o puedo añadir dispositivo me va a salir términos de privacidad le voy a poner vistos en el checkbox y le pongo continuar él nos va a hacer como un recordatorio o una información de cuáles son los principales formas como él se puede conectar qué tipo de ruteador trabaja la red esos son los parámetros que él necesita red de distribución o modo AP como habíamos conversado él trabaja de forma independiente como red de distribución pongo lo sé pongo siguiente y él me va a decir que el equipo o la cuenta la cuenta que ya está es identificada verdad me va a decir con qué red se va a estar trabajando el dispositivo puedo tener algunas redes la idea es que el dispositivo salga a través de internet pero para salir a través del internet va a necesitar es tener establecida una red determinada aquí es el punto donde tú la relacionas la red con el dispositivo tengo claro bit seguridad pongo la contraseña de la red no es la contraseña con donde yo creé el registro y él va a hacer una búsqueda va a hacer una búsqueda y me dice que encuentra este dispositivo que lo puedo añadir a continuación presiono un visto presiono en el dispositivo le pongo siguiente y me dice en dónde va a estar ubicada por default o por fábrica sale sala dormitorio dormitorio principal etcétera o puedes tú también crear el área o la zona en este caso yo le estoy colocando un visto hago un clic en sala y me dice finalmente que le ponga el nombre al dispositivo como lo voy a encender son unas luces le pongo luz y le pongo siguiente y me dice que ya está añadido entonces yo en el menú principal del app yo puedo encenderlo o apagarlo de aquí yo encender estoy de forma remota quiero encender las luces presiono y me enciendo la luz vuelvo a presionar se pone disable se pone en gris se desactiva cuando está en celeste significa que está es activo recuerden que tenemos dos sitios web donde puedes encontrar muchas información herramientas utilidades para tu sistema de vigilancia saludos